Querida familia, ¿cómo están? Muy bien, yo sé que muy bien, esperando un nuevo video de Rosina, de la casa de Rosina. ¿Sabes qué te traje ahora? Algo que a nosotras las mujeres nos encantan. Vamos a hacer una pijama. Una pijama sin moldes, que te sea fácil, que te caliente mucho, que la sientas rico y que cuando despiertes ni siquiera tengas ganas de quitarte tu pantalón. Eso quiere decir que lo que estás haciendo es una cosa muy bonita y que tú la vas a hacer y sobre todo que la vamos a hacer sin moldes. Antes de pasar a los materiales, quiero saludar a toda la gente que me ha escrito. Y saben desde dónde tenemos ya familia, porque tú también es parte de tu familia de Hong Kong. De Venezuela, Costa Rica, Perú, de México, de España, Puerto Rico, norte de África, de Suecia. Para que veas que la casa de Rosina está llegando hasta allá. Por eso te envío un hermoso saludo y un beso a cada una de ustedes. Pues, ¿sabes qué? Son muchísimas. Ya me cansé de tanto darles abrazos y besos. Síganme escribiendo. Forman parte de mi corazón cada una de ustedes. Sigan escribiendo y diciéndome de dónde son, de dónde son. Me encanta que me digan de dónde son. Porque me imagino el país tan hermoso de dónde son. ¿Qué es lo que venden? ¿Qué es lo que compran? ¿Y qué es lo que comen? Me encanta saber todo lo que hace cada una de las costumbres en su país. Así es que ahorita vámonos a los materiales. ¿Qué vamos a necesitar? Fíjate, vamos a necesitar un metro cincuenta de tela polar. Porque eso calientito de la tela del polar es bien rico. A veces ni te quieres poner la cobija ni la sábana porque es bien rica esta tela. Te calienta, te sientes bien. Una pijama, la que te quede mejor. O si se la vas a hacer, alguna hermana, algún sobrino, lleva casi los mismos pasos. Aunque vamos a hacer una para el señor. Y va nuestra greda, nuestras tijeras, nuestra cinta y sobre todo elástico para la cintura. Que no me vayas a decir que se te van a andar cayendo. No, el elástico que es de centímetro y medio a dos centímetros. Y nuestros grandes ayudantes, nuestros alfileres. Aquí tenemos nuestro pantalón de pijama. Lo vamos a poner por el revés. Aquí tenemos ya el doblez de la tela. O sea, he doblado la tela para que nos dé al tamaño de la pijama que tú ya tienes. Acuérdate, la volteamos al revés. Porque esos van a ser el tamaño y la talla que le vamos a dar. Aquí ya la tenemos sobre nuestra tela que está doblada. Algo bien importante. Los pantalones de pijama no llevan costura de costado. Entonces, vamos a poner nuestro pantalón exactamente en el doblez de la tela. Y lo vamos a, nos vamos a ayudar con nuestros infallables alfileres. Esta tela no se mueve mucho, así es que no vamos a usar muchos alfileres. Lo que sí vamos a usar es nuestra greda. Fíjate lo que va a hacer Rosina. De la parte de arriba de la pretina, donde va el resorte, le vamos a dar 7 centímetros. Y aquí lo marcamos. Aquí está marcado. Y primero lo vamos a marcar con nuestra greda. Aquí dejamos en la pretina 7 centímetros. Y lo marcamos con nuestra greda. Y también aquí, lo vamos a dejar derecho. Y le damos los mismos 7 centímetros. Aquí está marcado. Y nos seguimos con la misma forma que tiene el pantalón. Lo vamos a marcar con nuestro alfiler. Y nos vamos a seguir a la pierna. Aquí está. Y le vamos a dar 2 centímetros más, que es la costura a cada uno de ellos. Ahora sí viene la parte de abajo, la parte de abajo del pantalón, que tú le vas a dar el tamaño, dependiendo del tamaño y de la talla del pantalón. Aquí yo le voy a dar igual, 7 centímetros. 7 centímetros. Nuestra hermosa gis de sastre nos está ayudando. Acuérdate, los pantalones de pijama no llevan costura de costado. Entonces la ponemos en el doblez. Empezamos a cortar sobre la línea que habíamos o que hemos marcado con nuestra grera. Escogí yo un color diferente de grera para que te fijes muy bien cuál es el corte que voy haciendo. Con la otra mitad que nos queda de la tela, vamos a marcar que aquí, con el mismo trazo que hicimos del pantalón, acuérdate, únicamente tiene que quedar en el doblez. Tú acomoda tu tela lo mejor que puedas y vas a ver que te va a quedar una pijama preciosa. Aquí tenemos ya cortadas las dos partes. Te hago nuevamente la recomendación, los costados no llevan costura. Y nos vamos directamente a la máquina. Aquí ya tenemos las dos partes con alfileres. La parte de atrás y la parte de enfrente y nos vamos directamente a la máquina. Aquí vamos a pasar una puntada recta. Acuérdate, le dejamos un centímetro. Así hasta terminar la parte de la entrepierna del pantalón. Y le vamos a pasar una puntadita de zigzag. Fíjate, aquí ya está pasada la puntada recta y su zigzag. ¿Por qué es el zigzag? Para que tenga un mejor terminado. Ahora vamos a hacer la parte de enfrente. Acuérdate que los pantalones siempre llevan una parte más corta y otra parte más larga de atrás en donde va la pompa. Así es que tenemos ya nuestra costura y vamos a doblarlos a la mitad y lo marcamos con un alfiler. ¿Por qué lo marcamos así? Fíjate lo que va a hacer Rosina. Va a marcar de donde empieza el corte hacia abajo, va a marcar 3 centímetros. Eso es lo que nos va a dar la parte de adelante que sea un poquito más corta. Porque este es un corte para mujer y lo nos vamos a guiar con nuestra cinta. Lo marcamos porque lo tenemos que cortar aquí desde el alfiler que pusimos hasta donde marcamos los 3 centímetros. Y aquí lo vamos marcando. Es una regla general que sean 3 centímetros. Si lo haces más bajo de 4 o 5, pues te quedará muy corto el pantalón y nos vamos directamente a cortarlo. Aquí está hasta donde queda, hasta donde está nuestro alfiler. Con esto no hay falla, te va a quedar un pantalón muy lindo. Y ahorita nos vamos a dedicar a ponerle su elástico o resorte. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate lo que va a hacer Rosina. Vamos a empezar a poner el elástico. Aquí lo tenemos. Vamos a medir lo que mida tu cintura. En este caso lo único que tienes que hacer es, como este pantalón yo lo voy a estrenar ahora, únicamente pasas el elástico alrededor de tu cintura. Dependiendo si lo quieres más flojito o más apretadito. Aquí y le di 4 centímetros más. Y ahí cortamos. Hacemos un lado nuestro pantalón y acercamos la máquina porque le vamos a pasar unas costuras a nuestro resorte para que no nos cueste ningún trabajo. Y le pasamos unas puntadas y otras de retroceso. Doblamos el elástico o resorte y doblamos nuestro pantalón y lo vamos a hacer coincidir y nos vamos a ayudar con unos alfileres. Y lo empezamos a poner aquí. Aquí ya marqué con los alfileres y la acomodé. Y lo vamos a pasar directamente a la máquina. ¿Qué vamos a hacer con nuestro elástico? Vamos a ir estirando o jalando. Como tú quieras hacerle para que nos dé el tamaño de la tela. Aquí ya pasé una puntada de zigzag a todo alrededor. No va a quedar así. Fíjate. Ahí va la magia. Vamos a quitar los alfileres y lo vamos a voltear. Aquí lo vamos a doblar hacia adentro y le vamos a pasar una costura. Aquí le estamos pasando una costura recta sobre la puntada de zigzag. Así hasta terminar. Ya terminamos lo que es la pretina donde va el resorte o el elástico. Ahora vamos a hacer coincidir esta costura con la costura de abajo. Y vamos a pasarle igual una costura recta y una de zigzag para terminar ese hermoso pantalón de pijama que ahorita vas a ponértelo. Aquí pasamos por la parte interior del pantalón una puntada recta. Así hasta terminar al otro lado. Aquí ya está terminado lo que es su costura recta y un mejor terminado con el zigzag. Ahora sí, únicamente nos falta hacerle el dobladillo del pantalón y ¿sabes qué? Ya la puedes estrenar. ¿Sabes en cuántos minutos lo hicimos? Yo creo que no nos llevamos más que 18 minutos. Ya viste qué lindo pantalón de pijama. Lo hicimos contado el tiempo en 18 minutos y sin moldes. En donde va a ser únicamente en la casa de Rosina. Acuérdate, también en la casa de Rosina va a haber clases de repujado con el señor Moisés Tapia. Todo lo que sea aprender es bueno para ti. No dejes de verlo. Y nos vemos en la próxima porque yo ya me voy a dormir. ¡Gracias!